hola familia cómo están bienvenidos una vez más a mi canal hoy les traigo una hermosa manualidad con plantas estas hermosas macetas con motivos de emoji o las caritas de los emoji y sólo vamos a ocupar botellas plásticas que ya saben que eso sirve para ayudar al planeta pinturas acrílicas sus macetas y pues antes de empezar con el paso a paso quiero pedirles a todos los que no están suscritos al canal que no se vayan sin regalarme una suscripción y si les gusta el vídeo me regalen un me gusta y que compartan el vídeo también los invito a que pasen al canal para que vean los otros vídeos que tengo así es que si están listos comenzamos si ven son muy pocos los materiales que vamos a ocupar primero vamos a agarrar una botella como esta que tenga esta figurita o que esté lo más ovalada posible para hacerle la carita así y de aquí de donde se le ve esta marquita que tiene donde empieza lo delgadito para acá le vamos a cortar más o menos a un centímetro centímetro y medio le vamos a cortar y aquí la tenemos recortada este pedazo no lo vamos a tirar este se va para seguir con los esquejes del trasplante de los malvones este vamos a agarrar un comal caliente un sartén caliente o una plancha y ya saben se le dan unas vueltecitas así para que le quede más o menos la orilla así de esta manera para que las plantas no se lastimen entonces empezamos a pintarla toda de blanco le vamos a dar mínimo dos pasadas de blanco esto es para que la pintura amarilla agarre más rápido el color porque ya intenté hacerlo con una sola mano o sin pintura blanca y cuesta más trabajo que la pintura amarilla agarre quiero aprovechar para mandar un saludo a todos esos chicos y chicas que se pasaron de ti toca mi canal y a todos los que se han suscrito esta comunidad va creciendo poco a poco les mando muchas bendiciones y les doy las gracias por estar suscritos al canal ya que lo tengamos así con las dos manos de pintura blanca que también le vamos a pintar su tapadera su tapón o como le llamen vamos a agarrar unas tijeras que tengan filo y le vamos a hacer un agujerito a la tapadera porque estas macetas las vamos a hacer también autorregables yo sé que no todas las plantas van a ser húmedas por ejemplo esta que tiene una sábila o esta que tiene un arbolito de la abundancia no necesitan mucha agua pero por ejemplo esta que es una noche buena va a tener que tener líquido abajo y siempre esté húmeda ya tenemos aquí nuestro agujero ahora le buscamos esta parte cita de estas rayitas y empezamos a pintar de amarillo para darle el toque de su carita cuando hice la primera maceta me fueron a comprar una pintura acrílica amarilla y encontraron de las chiquititas salen caras y no me alcanzó para darle todo a la maceta mandé comprar otra y ya no tuvieron del mismo color fui a comprar esta esta pintura y resulta de que la pintura era mucho mucho muy clara entonces le pedí a una de mis nietas que me buscara en internet cómo hacer una pintura amarilla resulta de que según no se podía porque la amarilla es un color primario tuve que ingeniármelas para yo misma hacer la pintura ponerle el color que después les voy a mostrar cómo le hice porque de verdad no se pueden mezclar las pinturas pero logré hacerla entonces le damos le damos y le damos hasta obtener este resultado no lo pinte todo de amarillo la verdad soy honesta no soy muy buena para dibujar así a mano alzada como se le llama entonces pues yo lo que hice fue que ya le marqué aquí el rostro para ver si me sale así es que vamos a intentar le vamos a marcarle sus cejas una vez les dije que ya las manos me tiemblan mucho y la verdad ya estoy lista para echarle el azúcar a los churros pero bueno ahora vamos a pintarle su corazón ya que tenemos aquí lista la carita vamos a meterle este trapito por aquí y le vamos a dejar un pedazo aquí ahora yo escogí este pedazo voy a dejar un pedazo de esta botella porque está bastante fuerte bastante resistente y a esta le voy a cortar un pedazo de aquí así para que pueda quedar la carita al descubierto y le vamos a cortar unos pedazos así y esto se los vamos a doblar hacia atrás para que cuando sentemos la maceta estos pedazos como que la abracen así antes de ponerle la tierra le voy a poner una capa de barniz para que le cubra su carita y no se despinte tan rápido esto se tiene que hacer al aire libre pero pues ya no me pude salir después de ponerla así ya tengo aquí preparada la tierra y mi duda era si le ponía este pedacito de listón o cinta le llaman o listón de novia pero me decidí mejor para ponerle este que está más grande para que se vea un poco medio greñudo este o greñuda esta maceta yo le puse un pequeño listón para que no estuviera tan esponjada al principio y pues al final ya nada más le vamos a poner una poca de agua para que agarre la plantita y así es como queda me encantaron amigos amigas otra vez muchas gracias a todas las chicas y chicos que vienen de tiktok les agradezco de todo corazón espero que estas manualidades les gusten estas plantas a esta sábila como tiene este bracito así para acá le hice este pequeño truco para que se quede así espero sus comentarios muchos 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 comentarios para saber que les pareció la idea y espero que también les haya gustado el video los espero en un próximo video y recuerden que nunca es tarde para aprender crear y compartir les mando bendiciones hasta el próximo video y y y y y y y